El Espíritu Santo El Espíritu Santo Y cuando esté en dolor Recordaré que siempre estás conmigo Levantaré mi voz para decirte que mi Cristo Eres bello, hermoso sin igual Eres tu Señor Yo te adoraré siempre En tu presencia quiero estar Señor Junto a ti Y cuando esté en problema Y cuando esté en dolor Recordaré que siempre estás conmigo Levantaré mi voz para decirte que mi Cristo Eres bello, hermoso sin igual Eres tu Señor Yo te adoraré Siempre En tu presencia quiero estar Señor Junto a ti Y en tu presencia quiero estar Señor Junto a ti Junto a ti anhelamos estar Junto a ti Señor anhelamos estar Precioso Cristo Venimos a entregarte nuestro corazón Nuestro ser Lo que somos Delante de ti Como un sacrificio vivo Grande es nuestro Rey Él es nuestro Rey Él es poderoso Él es poderoso Él es inigual Podrías en esta mañana Levantar tus manos Y decirle Padre tú eres grande Padre tú eres poderoso Tú eres incomparable Cambiaste Cambiaste mi lamento En alabanza Dile Pusiste un cántico nuevo en mi corazón Y hoy Puedo levantar mi voz Y decirte Que te amo Y decirte Que eres grande Y decirte Que eres todo poderoso Porque no hay nadie Como tú Levanta hoy tu voz Levanta hoy tu ser Gritos de júbilo Hay en la casa De los justos Gritos de alabanza Porque poderoso Es nuestro Dios Porque grande es Él Dios restaurará El tabernáculo Caído de David Para que el resto de los hombres Busca al Padre Y las naciones juntas Cantarán A una voz Aleluya 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 Dios restaurará el tabernáculo caído de David Y de dos pueblos hará un pueblo a su agrado Unidos y gentiles cantarán a una voz Dios restaurará el tabernáculo caído de David Para que el resto de los hombres busque al Padre Y las naciones juntas cantarán a una voz Aleluya, 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 Aleluya Con nuestras palmas, exaltando al Rey Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Digno es el Cordero de Dios Digno es el Cordero de Dios Digno, Digno, Digno es el Cordero de Dios Digno es el Cordero de Dios Digno es el Cordero de Dios Digno, Digno, Digno es el Cordero de Dios La salvación y el poder, toda gloria y honor son del jodero de Dios. La salvación y el poder, toda gloria y honor son del jodero de Dios. Digno, digno, digno es el 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 jodero de Dios. Digno es el Cordero de Dios Digno es el Cordero de Dios Digno, digno Digno es el Cordero de Dios Digno es el Cordero de Dios Digno es el Cordero de Dios Digno, digno, digno es el Cordero de Dios La salvación y el poder, toda gloria y honor son del Cordero de Dios La salvación y el poder, toda gloria y honor son del Cordero de Dios Digno, digno, digno es el 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 Cordero de Dios Grande, maravilloso, salvador, redentor de nuestras vidas La salvación y el poder, toda gloria y honor son del jodero de Dios La salvación y el poder, toda gloria y honor son del jodero de Dios Digno, digno, digno es el 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 jodero de Dios La riqueza es así, la gloria procede y sobre todo dominas En tu mano está la fuerza y el poder y el hacer La riqueza es así, la gloria procede y sobre todo dominas En tu mano está la fuerza y el poder y el hacer ¡Poderoso! ¡Poderoso! Estudia Jehová, la magnificencia, el poder La gloria y la victoria Estudia Jehová, la magnificencia, el poder La gloria y la victoria Las cosas que hay en los cielos Que en la tierra continúan Las cosas que hay en los cielos Que en la tierra continúan La riqueza es así, la gloria procede y sobre todo dominas En tu mano está la fuerza y el poder y el hacer La riqueza es así, la gloria procede de ti Y sobre todo dominas En tu mano está la fuerza y el hacer La riqueza y la gloria proceden de ti Y sobre todo dominas, en tu mano está la fuerza y el poder y el hacer La riqueza y la gloria proceden de ti Y sobre todo dominas, en tu mano está la fuerza y el poder 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 Regocícate Sion, grita, canta y gózate en tu sendo Regocícate Sion, grita, canta y danza al Dios de Israel Regocícate Sion, grita, canta y gózate en tu sendo Pues él te ha escogido por moradas, gózate por siempre Israel Como templo de la vida escogí y te puso en medio de su Regocícate Sion y canta Jerusalén Pues él ha regresado a Israel Regocícate Sion y canta Jerusalén Pues él ha regresado a Israel Regocícate Sion y canta Jerusalén Pues él ha regresado a Israel Pues él ha regresado a Israel Regocícate Sion y canta Jerusalén Pues él ha regresado a Israel Regocícate Sion y canta Jerusalén Pues él ha regresado a Israel Regocícate Sion y canta Jerusalén Pues él ha regresado a Israel Estoy contento porque en Él tengo la vida La vida eterna que Jesús Cristo me dio Yo tengo gozo, tengo paz, tengo alegría Camino al cielo Y esta alegría que yo siento aquí en mi vida Yo no la cambio por la gloria de este mundo Estaba muerto y Jesús me dio la vida Camino al cielo Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo Camino al cielo Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría Camino al cielo Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría Camino al cielo, yo tengo gozo Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Tengo gozo, tengo alegría Camino al cielo, yo voy Cántico nuevo cantaré a Jehová Cántico nuevo cantaré a su majestad Cántico nuevo cantaré a Jehová Cántico nuevo cantaré a su majestad Y diré que él es grande Dios cantaré que él es fuerte Y diré que él es grande Dios cantaré que él es fuerte Y grande, grande, grande es Jehová Fuerte, muy fuerte Y grande, grande, grande es Jehová Fuerte, fuerte, fuerte es Jehová Cántico nuevo cantaré a Jehová Cántico nuevo cantaré a su majestad Cántico nuevo cantaré a Jehová Cántico nuevo cantaré a su majestad Y diré que él es grande Dios cantaré que él es fuerte Y diré que él es grande Dios cantaré que él es fuerte Grande, grande, grande es Jehová Fuerte, muy fuerte Grande, grande, grande es Jehová Fuerte, fuerte, fuerte es Jehová ¡Poderoso! ¡Grande! ¡Llacedor de milagros! ¡Grande, grande, grande, Jehová! ¡Fuente, fuerte, Jehová! ¡Grande, grande, grande, Jehová! ¡Fuente, fuerte, fuerte, Jehová! ¡Grande, grande, Jehová! ¡Fuerte! ¡Fuerte, fuerte, Jehová! ¡Y diré que Él es grande! ¡Eres fuerte! ¡Y diré que Él es grande! ¡Dios, cantaré que Él es fuerte! ¡Y diré que Él es grande! ¡Cantaremos que Él es fuerte! ¡Y diré que Él es grande! ¡Porque Él es grande! ¡Porque Él es fuerte! ¡Porque Él es poderoso! ¡Incomparable! ¡Incomparable! ¡Invencible! ¡Quién nos levanta! ¡Nuestra roca! ¡Nuestra roca! ¡Provedor! ¡Incomovible! ¡Torre fuerte! ¡Su nombre! ¡Grande batalla! ¡Grande prodigios! ¡Nuestro libertador! ¡Quién rompe cadenas! ¡Que rompe los yugos! ¡Poderoso! 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 ¡Oh! ¡En ti está puesta nuestra confianza! ¡En ti está puesta nuestra esperanza! ¡Porque tú nos cubres! ¡Porque tú nos cubres! ¡Porque tú nos guardas! ¡No importando las circunstancias! ¡Tú sigues siendo fiel! ¡Hermoso! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Amén. 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 No hay nada más grande que tu amor, sostienes mi vida y me haces feliz. Porque tu amor Señor Porque tu amor Señor Porque tu amor Señor Es mejor que la vida Porque tu amor Señor Porque tu amor Señor Porque tu amor, Señor, es mejor que la vida Por cuanto he puesto mi amor en ti Me librará de cazador Por cuanto he puesto mi amor en ti Me librará de cazador No hay nada más grande que tu amor Sostienes mi vida y me haces feliz No, no hay nada más grande que tu amor Sostienes mi vida y me haces feliz Porque tu amor, Señor, porque tu amor, Señor Porque tu amor, Señor, es mejor que la vida Porque tu amor, Señor, es mejor que la vida Porque tu amor, Señor, porque tu amor, Señor, es mejor que la vida Porque tu amor, Señor, es mejor que la vida Porque tu amor, Señor, es mejor que la vida Nadie como tú Nadie puede tocar mi corazón como tú Por la eternidad podría buscar Nadie puede tocar mi corazón como tú Nadie puede tocar mi corazón como tú Nadie como tú Por la eternidad podría buscar Nadie puede tocar mi corazón como tú Nadie puede tocar mi corazón como tú Nadie puede tocar mi corazón como tú Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tu Ven y toma el trono, ven y toma el trono Ven y toma el trono, toma el trono de mi corazón Ven y toma el trono, ven y toma el trono Ven y toma el trono, toma el trono de mi corazón Ven y toma el trono, ven y toma el trono ¿Dónde estás tú aquí? Me entrego en adoración Ven y toma el trono Ven y toma el trono Ven y toma el trono Toma el trono de mi corazón Ven y toma el trono Ven y toma el trono Ven y toma el trono Toma el trono de mi corazón Ven y toma el trono Ven y toma el trono Ven y toma el trono Toma el trono de mi corazón Ven y toma el trono Ven y toma el trono Ven y toma el trono Toma el trono de mi corazón Maravilloso Te entregamos nuestro corazón Rey de reyes Señor de señores Tuyo es la gloria Tuyo el poder Dios todopoderoso Grande Grande Dios de amor Aleluya Incomparable Incomparable Eres tú Aleluya 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 Todopoderoso Tu eres incomparable Creador del Universo Rey para siempre Tuyo es nuestro corazón Tuyo es nuestro ser Maravilloso Maravilloso Señor 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 Amén. 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 se han acercado a ti con muchas hojas, pero no tienen fruto y te han querido engañar, y te han querido engañar porque miras su apariencia, pero no miras que no tienen fruto. Te estoy hablando a tu corazón, porque tienes que discernir que estás viviendo en los últimos tiempos, en los últimos tiempos va a haber lobos disfrazados de ovejas, así que tienes que tener discernimiento en tu espíritu, que no te dejes engañar, porque no es con caballo ni con jinetes, más con mi santo espíritu, no te dejes engañar, disierne, disierne mi espíritu, por eso te dejé mi espíritu santo, para que en los últimos tiempos no te engañen, no te dejes engañar por las apariencias, porque yo no miro como mira el hombre, yo miro el corazón, yo miro el fruto que está dando, no miro el follaje, no mires el follaje, porque estás siendo engañado. Pueblo de Dios, ciertamente aquel que dijo que vendrá, vendrá, levanta tu mano ahí donde estás, tú que anhelas y esperas la venida del Señor. Sabes, el amado viene y viene buscando una novia que sea ataviado, una novia que sea preparado.